Esta semana tenemos una cita aquí en CB24 por Ednoticias Centroamérica, el resumen de las informaciones más importantes de la región en los últimos siete días. La semana precisamente comenzó en Costa Rica con un paro nacional convocado por los sindicatos en rechazo del plan fiscal. Los sindicalistas aseguran que el combo fiscal, una propuesta de nuevos impuestos que pretende imponer el gobierno de ese país, no toca a los grandes capitales y precisamente lo que indican es que estos pluses salariales también y pensiones de lujo afectan las arcas del Estado. También en El Salvador una sentencia de la Fiscalía que fue calificada como histórica condena a diez años de prisión al expresidente Elías Antonio Saca por la malversación junto a él y otros seis de sus exfuncionarios de gobierno de más de 300 millones de dólares durante su mandato. Todas estas informaciones las tenemos para ustedes en nuestro resumen es Noticias Centroamérica. Recuerden que en CB24 estamos las 24 horas conectados con la información.